Venimos a informarle a toda la gente de Colombia, porque esto se ve a nivel mundial, que traemos para todos ustedes el humor costeño, el humor más bacano que hay en el mundo, que es el costeño, y traemos para ustedes el show, un programa de entrevistas y muchas cosas más. Este es un nuevo formato que van a ver a partir del lunes 24 de agosto a las 9 y media de la noche, los días lunes, martes, jueves y viernes, donde van a ver algo totalmente diferente a lo que se venía manejando en cuanto a humor en la costa, incluso en el canal. Ahora van a ver un formato totalmente nuevo, unas cosas muy divertidas que hemos estado preparando para ustedes, muy divertidas. Muy sueñas. Sí, muy amables. Muy amables. Empáticas. Empáticas. Empáticas es una enfermedad niña. No, 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 será hepatitis o algo así. Ah, bueno, empáticas. No, 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 eso es empática, es otra cosa. Él todavía tiene problemas de dicción y una cantidad de otra cosa. Empática se va a ir saliendo de aquí, como sigue diciendo. Usted es el que se va a ir empática porque está en los mil. Sí, porque el carajo, ay, yo me voy con él. Exactamente. Y que recuerde que el tuyo está en el taller. Le avisamos a todas las personas que tengan esas actitudes, porque queremos vincular toda la costa, todos los comediantes costeños, que hay muchos, y están ahí detrás de Bambelina, que por favor, para que se muestren en nuestro programa. Hay muchas cosas que hacer y tenemos muchas cosas que mostrar, que yo creo que en 24 minutos no vamos a poder todos los días. Entonces, por eso, todos los días vamos a sacar, menos el miércoles, algo diferente. Algún humorista diferente, un comediante diferente. Bueno, el show en sí como tal, así como tiene comedia, también tiene siempre un mensaje. Nosotros siempre hacemos la presentación intermedio de la presentación y final, los tres. Y siempre hacemos, por ejemplo, un tema, por ejemplo, el Heraldo. ¿Sabes que el Heraldo es para comunicarse y es el periódico más vendido en el mundo entero? Sí, y a mí me encanta el Heraldo porque viene variado. Encuentro todo lo que me gusta, encuentro temas de lo que va a pasar el fin de semana, encuentro los especiales, deportes. Yo cuando llegué aquí, yo era boceador. Sí, sí. Sí, boceador. ¿Y eso? No, yo era que boceaba para vender Heraldo. Ah, boceador. ¡Reraldo! Boceador de la prensa. Ah, por eso este programa comienza ya. Yo soy Lucho Chamiel. Yo soy Lili. Y yo soy el compadre Leite, el dueño de Reraldo. Y esto es el show. Y esto es el show. Lili, ¿qué? Mira, nos están grabando. Me están viendo. Pero es que nos están grabando. Hay que informarle a la gente que este lunes empieza el programa. Sí, a partir del lunes, 24 de agosto, a las 9 y media de la noche. No se lo pueden perder el show, ya saben. Así que nos vemos lunes, martes, jueves y viernes. Para que vean un bojote de plata que no se lo brinca un chivo. Yo tengo tanta plata que no hago el amor. No señor, lo con provecho.